Bueno y la receta que voy a preparar en esta oportunidad la he titulado licuado para limpiar nuestro sistema limpático y los ingredientes que voy a utilizar el principal es el cilantro aquí como pueden observar yo tengo mi cilantro que lo tengo en esta maceta miren qué hermoso está yo voy a utilizar un cilantro criollo no voy a utilizar este específicamente pero también pueden utilizar este conseguí en el mercado fresco conseguí cilantro criollo con flores que me pareció que se adaptaba mejor a mi receta si usted consigue de ese pues sería mejor para usted yo le voy a mostrar ahora pues ese cilantro pero en este momento le estoy mostrando este que ya tengo sembrado también pueden utilizar este cilantro y el cilantro es uno de los ingredientes principales de esta receta porque nuestro sistema linfático nos ayuda a defendernos de virus de agentes patógenos como bacterias también este parásitos también que viajan a través de la linfa este es un líquido que se produce en nuestro organismo diariamente y este licuado nos va a ayudar a que el sistema linfático pueda hacer mejor su trabajo o más fácil su trabajo porque por ejemplo tenemos ganglios linfáticos y estos ganglios linfáticos son como si fueran un campo de batalla es un campo de batalla realmente son campos de batalla en donde ahí cuando pasa por medio de la linfa y llega ahí este agentes patógenos entonces los linfocitos que son esas células blancas que nos protegen ellos se encargan de destruirlo pero si están debilitados porque tenemos exceso de tóxico entonces ellos no tienen la capacidad tan fuerte como para luchar contra ciertos tipos de agentes patógenos y necesitan obviamente la ayuda nuestra el cilantro es una planta de una gran bendición de dios porque nos ayuda a eliminar los tóxicos en sí lo que hace es fortalecer a nuestro sistema inmunológico para que la respuesta a estos agentes patógenos sea más efectiva entonces cuando está este cilantro esta planta tan poderosa y así consumir la cruda es todavía más efectivo si queremos deshacernos de virus de bacterias de toda clase de agente patógeno o de tóxico del organismo tuve la oportunidad de salvar una vida una persona estaba intoxicada se comunicó conmigo y lo único que le dije que consumiera era el cilantro crudo que ella lo consumió y pudo liberarse de esos tóxicos porque realmente el cilantro es una gran bendición de dios por eso aquí lo tengo sembrado en mi jardín usted lo puede sembrar lo puede sembrar ya sea en la ciudad en el campo donde usted se encuentre porque el cilantro resiste las temperaturas bajas ahora aquí tenemos temperaturas bajas pero con el cilantro entonces nosotros podemos lograr que pueda podamos deshacernos de estos virus voy a utilizar también para esta receta este potente desintoxicante de nuestro sistema linfático esta fórmula de la guía vegana que he ideado que he practicado y que he formulado específicamente para ayudarles a ustedes a liberarse de esos virus de esa bacteria de esos agentes patógenos entonces la sábila es capaz de ayudarnos a curar más de 2.000 enfermedades y la sábila es un recurso divino muy aliado de nuestro sistema linfático porque nos ayuda también en lo que es la limpieza de nuestro sistema linfático por eso estoy utilizando específicamente este ingrediente tan vital y tan importante en esta receta por aquí también tengo más cilantro y también voy a utilizar el berro el berro no lo tengo todavía sembrado pero lo pude conseguir fresco y orgánico en el mercado y realmente es una gran bendición el berro porque tengo otro vídeo aquí en mi canal en youtube la guía vegana sobre el berro para ayudarnos a deshacernos de virus y bacterias principalmente del cob y principalmente del coronavirus cualquier virus es capaz de ayudarnos a deshacer lo que es el berro es muy potente el berro entonces hermanos esta es una fórmula de la guía vegana muy potente y bueno ahora de una vez vamos a ir a la obra vamos a ir a preparar esta importante receta para limpiarnos para desintoxicarnos nuestro sistema linfático en esta fórmula también voy a utilizar el limón ahí como pueden observar el limón este es amarillo pero yo voy a utilizar limón persa de color verde aquí ya va retoñando mi planta de limón porque tengo el limón porque el limón es muy parecido en sus beneficios también a la sábima porque el limón es de un desinfectante natural muy potente además el limón nos ayuda a nuestro sistema linfático a eliminar esos virus esas bacterias además nos ayudan a tener lo que es la alcalinidad en nuestro organismo necesitamos tener este un porcentaje de ácido pero necesitamos tener más alcalinidad en nuestro organismo entonces en las bacterias los virus principalmente no pueden tener vida óptima en un organismo alcalino o que tenga su alcalinidad como tiene que ser entonces este es uno de los ingredientes también de esta potente receta para limpiar nuestro sistema linfático vamos a utilizar media pulgada de sábila y sólo vamos a utilizar el gel es así como pueden observar un pedacito exactamente una media pulgada es lo que vamos a utilizar en esta receta aquí yo tengo el berro que vamos a utilizar un puñado de berro para esta receta es un ingrediente principal en esta importante fórmula que estoy desarrollando vamos a utilizar también el zumo de un limón yo estoy utilizando el persa porque es el que pude conseguir pero yo les recomiendo que utilicen el criollo si van a utilizar el criollo que es este bien pequeño pueden utilizar entonces dos limones pequeños en esta oportunidad yo estoy utilizando este vamos a utilizar también una ramita de cilantro miren este cilantro que conseguí fresco floreado este me enamoré de él cuando lo vi en el mercado realmente está muy bonito se ve vida en él el cilantro también es un ingrediente principal en esta importante receta como les mencioné al principio hablándoles sobre el cilantro este es un cilantro criollo si ustedes pueden conseguir este mucho mejor que como pueden observar tienen las hojas bien pequeñitas y miren vamos a utilizar un puñado aproximadamente como de este tamaño que pueden observar es lo que vamos a utilizar para esta receta y así como lo pueden observar este bien vivo necesitamos que los ingredientes sean de buena calidad para esta receta es muy importante que los ingredientes sean de buena calidad entonces este es uno de los ingredientes principales también bueno aquí ya tengo todos los ingredientes en el vaso de la licuadora también aquí yo tengo dos tazas de agua lleva dos tazas de agua y voy a proceder a licuar bueno y nuestro delicioso licuado ya está listo miren qué vida se mira esto es un verdadero licuado verde gloria a dios por esta gran bendición realmente es una bebida un poco fuerte si usted está sano si no tiene ninguna enfermedad en su sistema linfático si no tiene virus o gripes y lo quiere sólo consumir para mantener limpio su sistema linfático yo le recomiendo que lo haga una vez por semana solo una vez por semana porque esto no se debe consumir diariamente pero si usted tiene una enfermedad en su sistema linfático si hay presencia de bacterias letales en usted o también o también si es posible que tenga gripe que esté resfriado o que tenga alguna enfermedad crónico es degenerativa entonces usted lo puede consumir esto tres veces por semana o un día sí y un día no y siempre lo debe consumir en ayunas y le va a favorecer muy bien porque realmente es una fórmula de la guía vegana muy efectiva para limpiar nuestra sangre para ayudar a nuestro sistema linfático que pueda sacar de nuestro organismo todos esos tóxicos para la regeneración celular es muy importante entonces ya que está en el canal suscríbase de le clic a la campanita para que siempre pueda recibir las notificaciones de los nuevos vídeos su servidora licenciada natalia de martín para servirles les recuerdo también que tenemos una serie de libros la guía vegana la guía vegana tomo 1 2 y 3 la guía vegana tomo 1 donde puede encontrar recetas así como para el cáncer para nuestro sistema linfático para desintoxicar nuestro organismo me pueden contactar vía whatsapp y el número está ahí en su pantalla bendiciones y hasta la próxima les recomiendo la serie la guía vegana compuesta por tres tomos tomo 1 en este libro va a poder obtener toda la información necesaria para usted poder hacer la transición de un estilo de alimentación con productos de origen animal a un estilo de alimentación sin productos de origen animal que lo va a hacer de forma segura porque en la guía vegana tomo 1 va a tener una guía de alimentación 100% vegana para usted guiarse y poder hacerlo de manera segura la transición en el tomo 1 también va a poder encontrar recetas curativas recetas para embarazadas recetas de platos fuertes entre otros más realmente es un libro muy completo de alimentación vegana así también el tomo 2 este libro el tomo 2 muy importante porque ahí va a poder ver todas las recetas que usted necesita para poder sustituir los lácteos y va a poder encontrar ahí tanto leches vegetales quesos vegetales también va a poder obtener salsas cremas y también recetas para bebés realmente es un libro muy completo de alimentación vegana y también el tomo 3 en el tomo 3 ahí va a poder ahí usted conseguir recetas para desayunos recetas para niños entre otros realmente es un libro muy completo también y cómo sustituir los las azúcar cómo sustituir las azúcar muy importante este libro el tomo 3 de la guía vegana realmente es una guía muy completa compuesta por más de 300 recetas se los recomiendo porque realmente va a ser una inversión muy importante que va a realizar y si quiere comunicarse con su servidora licenciada natalia de martín autora de estos tres tomos serie la guía vegana puedes contactarte a nuestro número de whatsapp signo más 502 58 69 41 46 para servirles licenciada natalia de martín